hola que tal soy dolo musical todo lo sé y si no me lo invento bienvenido a dolunati el canal de los locos creativos si eres nuevo por aquí suscríbete ya y activa la campanita para estar al oro de todo lo que subo en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer estos elfos duendecillas de navidad perfectos para decorar la puerta de tu clase o tu dormitorio y darle un toque súper original si hace esta manualidad no olvides mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales que ya sabes que me encanta recibirlas déjame un comentario diciendo que te ha parecido y quédate que te explico el paso a paso como siempre los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo abajo en la descripción del vídeo lo primero que tienes que hacer es descargar las plantillas para recortar todas estas piezas te las dejo gratis en el blog voy a empezar pegando la oreja a la cabeza después el pelo y finalmente los ojos a continuación voy a formar el gorro pegando la parte blanca en la verde de purpurina y ahora toca pegar el gorro en la cabeza con rotuladores voy a decorar la parte blanca del gorro y como ves estoy haciendo unos puntitos y una hoja seguiré haciéndole todos los detalles los ojos la cara y el pelo ¡Veo! Música 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 Con pintura acrílica verde y un pincel le voy a hacer la raya en las mangas del traje. Y ahora estoy pegando las botas en las piernas, después colocaré el traje y lo voy a decorar con dos estrellas de goma eva con purpurina dorada. Una vez secas las mangas las voy a pegar y también la mano. Y para terminar nuestro duende solo tienes que pegar la cabeza al cuerpo y listo. No digas que no mola y que no se te olvide hacerle una amiga o un amigo para que no se aburra en las vacaciones de navidad. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así déjame tu dedito arriba y un comentario que ponga soy un duende dos lunáticos. Nos vemos en el próximo video y ahora te dejo otras dos ideas que seguro que te encantan. Chao.